bueno vamos a hacer en este vídeo unos ejercicios de aprestamiento por así decirlo a la mano izquierda en el violín vamos a trabajar como sería la postura en la mano izquierda la adaptación de nuestros dedos para pisar las cuerdas si de una manera correcta primero hay que recordar que para que esto funcione debemos tener nuestro violín bien puesto recordemos en la postura de nuestra cabeza los hombros derechos no ningún hombro tensionado y ahora sí podemos proceder a colocar nuestra mano en un comienzo estábamos acá ahora esta mano ya no va más acá ahora la vamos a colocar acá sí hay varias opciones podemos imaginarnos que tenemos un espejo y que nos estamos mirando en el espejo esa es una de las opciones vale esa es una manera imaginarnos y de esa manera podemos tener más o menos la distancia o la postura de la mano básica en el diapasón si en el mango y en el diapasón del violín antes de proseguir vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a hacer como si fuéramos agarrar el violín de esta manera como si no lo fuéramos a quitar de acá así otra vez entonces pasamos esta mano y agarramos así cerramos la mano vale ahora soltamos y otra vez cerramos la mano ahora son abrimos y otra vez cerramos se ven muy bien como lo estoy haciendo recuerden que acá no no debe estar pegado nuestro codo al cuerpo el codo está relajado y está justo debajo de mi violín verdad otra vez agarramos y soltamos agarramos y soltamos ahora qué vamos a hacer vamos a imaginarnos que las cuerdas son una autopista son una vía rápida y nuestros dedos son automóviles la punta de nuestros dedos son automóviles que van a ir sobre las avenidas y hacemos esto deslizamos y nos devolvemos deslizamos hasta donde nos llegue la punta de los dedos sin que el pulgar se salga de aquí el pulgar debe llegar hasta ahí y volvemos si se dan cuenta el pulgar sube y se mete acá y baja si entonces subimos por la autopista y bajamos por la autopista que son las cuerdas vale volvemos y hacemos lo mismo para eso tenemos que tener la mano muy relajada si y el violín sostenerlo como lo habíamos hecho en un principio ahora vamos para arriba y ahora nos devolvemos ahora otra vez varias veces estoy que hacerlo muchas veces yo aquí en este vídeo mencionó los ejercicios pero no es que sean así de cortos esto hay que hacerlo varias veces un buen tiempo y le estamos diciendo a nuestra mano como como es que vamos a utilizarla y otra vez hacemos este cerramos abrimos cerramos y abrimos acuérdense de nuestra posición del espejo para los violines que tienen cintas como éste la guía sería ésta el pulgar aquí a un lado o acá depende la fisionomía no todos tenemos el mismo la misma extensión de dedos sí entonces aquí máximo aquí o un poco acá atrás depende cómo esté tu mano sí pero no por acá siempre al lado de la primera cinta o un poco antes sí y estos acá aquí donde tenemos donde nace este dedo ahí se coloca se hace contacto con el violín bueno hay un poquito que tenemos aquí ese huequito debe estar si les muestro en la otra cámara en esa cámara les voy a mostrar sí entonces debe haber un huequito ahí por ahí se ve más o menos no se alcanza cuando hacemos este ejercicio no es para dejar esta mano aquí sin espacio acá no el pulgar no debe salir ni hacerse aquí encima ni ni tampoco por aquí abajo así con esto apretado no es así es como si tuviéramos esta una u vale listo entonces ya después de esos ejercicios lo que vamos a hacer lo siguiente en la punta la yema del primer dedo va a ir a la primera cinta y es redondo como si fuera un ganchito si el redondo y llega la primera cinta miren mi dedo pulgar como acompaña al primer dedo normalmente debe estar al lado del primer dedo o antes el pulgar no por acá sino al lado o un poco más atrás del primer dedo primer dedo levanto y vuelvo y lo pongo para los que tienen cintas procuremos que sea en la cinta vale para los que no pues tenemos que escuchar después cuando toquemos que suene a la nota así hay que utilizar el oído no no acostumbrar no solo a las cintas bueno levanto y coloco los otros dedos se van a mover es normal que se muevan sí porque pues algunos comparten de hecho tendones sí no vayamos a hacer esto no vayamos a esconder los dedos y hacer solo este dedo así no 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 vale eso nos genera atención estos dedos siguen encima como mirando las cuerdas como listo listos para caer en cualquier momento pero el que estamos en este momento utilizando es el primer dedo vale y cae la cinta levantamos despacio no es rápido es bien hecho y colocamos en el primer en la primera cinta en esta ocasión lo estoy haciendo en la segunda cuerda si lo podemos hacer en la primera vamos entonces en la primera cuerda en la cuerda me vamos a colocar el dedo en la primera cuerda y en la primera cinta esa nota se llama fa si lo pongo en la cuerda a mí se llama fa sostenido ahora segundo dedo lo levanto y lo coloco si te diste cuenta el primer dedo se quedó ahí ya redondo y la mano tiene un espacio acá no vayamos a pegar la mano acá esto es un error eso nos va a generar tensión y molestia la mano va de esta manera quiero mostrarles antes de seguir como debería ir nuestra mano en esta en esta cámara esto no puede estar ni así ni así debemos conservar la continuidad de la línea recta desde el codo hasta acá recuerden esto no se pega vale sino que está separado un poco y se mantiene la línea recta no pegar ni separar demasiado ahora seguimos con nuestro ejercicio de digitación ahora el segundo dedo lo coloco lo levanto en cuerda a mí estábamos en cuerda a mí lo levanto lo coloco lo levanto lo coloco dedos redondos miren los redondos el tercer dedo viene y se posa en la tercera cinta el tercer dedo está muy cerca del segundo si se dan cuenta si las dos yemas están tocando esto es importante nuestro pulgar sigue aquí cierto y ahora el cuarto lo estiro y lo retraigo lo estiro y lo retraigo como se dan cuenta mi dedo cae un poquito mi cuarto cae un poquito más aplastado digamos que mi dedo meñique es un poco más corto hay personas que tienen el dedo meñique más largo entonces pueden hacer totalmente redondo el cuarto dedo depende la fisionomía que tenga cada uno vale varias veces si aquí estoy haciendo un ejemplo muy rápido pero esto hay que hacerlo varias veces primero el primer dedo una buena cantidad de veces recordemos que el hombro no se puede tensionar si mantenemos relajación no pegar esto un error error debe estar separadito y varias veces pero apuntándole bien no lo hagamos de afán hagámoslo con calidad bueno muy bien varias veces estamos enseñando a nuestra mano a caminar sobre el diapasón vale después de haberlo hecho varias veces y que sabemos que está bien que nuestras posturas están bien vamos a hacer lo siguiente pizzi cato recordemos letra c cierto el pulgar acá y vamos a tocar en la parte del diapasón en la parte negra cierto con la yema del dedo no con la uña y vamos a tocar cuerda mí y ahora colocamos el primer dedo miramos que la cuerda se hunda bien para que no suene porque si la cuerda no se hunde bien no nos va a sonar y tocamos a veces pasa esto que tocan y suena así es porque la cuerda no se hundió bien contra el diapasón o sea contra la madera sí y vuelvo y quito todo cuerda mí colocó el dedo y tocó varias veces varias veces dejo el primer dedo ahí quieto y ahora voy a hacer lo mismo pero con el segundo toco levantó el dedo toco levantó el dedo toco levantó el dedo toco levantó el dedo varias veces ahora el tercero atención el tercero casi siempre que se mueve se mueve el cuarto no lo vayan a esconder aquí debajo ni lo van a poner aquí atrás recuerden que la mano siempre está mirando a las cuerdas vale tercer dedo quito coloco quito ahora el cuarto quito colocó y quito cuando coloque el cuarto dedo procuremos que estos dedos no se no no se nos corran a veces pasa lo siguiente por colocar el cuarto dedo estos dedos se nos se nos van se nos van de donde estaban vamos a concentrarnos en que estos dedos no se muevan esto que acabo de mencionar es muy importante porque pasa en un 90 por ciento de las personas sí listo y vamos a hacer ese ejercicio varias veces sí si tú tienes el diapasón de estudio lo puedes hacer en el diapasón de estudio enseñándole a los dedos esta postura bueno recuerden nuestra postura los dedos redondos mirando siempre hacia las cuerdas bueno una mano relajada no pegamos acá ni sacamos mucho la muñeca solamente vamos a mantener así nuestro pulgar aquí no puede estar encima de diapasón va a estar siempre acompañando al primero o un poco antes bueno espero les sirva este vídeo y importante siempre escuchar al instructor qué ideas qué métodos tienen porque siempre nos van a llegar con algo que nos va a funcionar muchas gracias